¿Qué es una fístula arteriovenosa dural? Una fístula arteriovenosa dural, DAB chica F, es una conexión anormal de arterias y venas en la dura madre, la cubierta del cerebro o la médula espinal. Una DAB chica F también puede denominarse malformación arteriovenosa dural, malformación de arteriovenosa. Las DAB chica F son raras y generalmente se desarrollan en personas de mediana edad o mayores, pero pueden ocurrir a cualquier edad o estar presentes desde el nacimiento. Las personas que tienen diabetes, cáncer, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal u otra enfermedad que afecta al sistema inmunitario u órganos gastrointestinales tienen un mayor riesgo de desarrollar fístulas. Las personas que desarrollan una fístula arteriovenosa dural en la cabeza pueden escuchar un silbido o zumbido en los oídos. Otros síntomas incluyen hinchazón de los ojos, dolores de cabeza y debilidad. Algunos síntomas de DAB chica F en la cobertura del cerebro son muy similares a los de los accidentes cerebrovasculares, como entumecimiento, parálisis en un lado del cuerpo y problemas con el equilibrio, la memoria y la visión. Las DAB chica F en la columna vertebral pueden causar una función disminuida en las piernas, los intestinos o la vejiga. Los síntomas de DAB chica F espinal suelen ser progresivos, lo que significa que comienzan leves y empeoran con el tiempo. Un DAB chica F puede causar problemas médicos graves y puede ser fatal en algunos casos. La hemorragia cerebral y las convulsiones son las complicaciones más graves de una fístula arteriovenosa dural en la cubierta del cerebro. Los problemas neurológicos, la ceguera y el empeoramiento progresivo de la debilidad y la incontinencia también son posibles problemas a largo plazo. Muchos de estos problemas se pueden eliminar o minimizar con un diagnóstico rápido y un tratamiento adecuado. Los médicos usan una variedad de pruebas para diagnosticar DAB chica F en pacientes que presentan síntomas de una fístula. Un soplo, un sonido anormal que se escucha al escuchar una arteria con un estetoscopio, suele ser la primera indicación para un médico de que un paciente puede tener una DAB chica F. Si se descartan otras afecciones médicas más comunes, es probable que el médico solicite imágenes de resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética, o pruebas de angiografía, que permiten a los médicos ver el interior de los vasos sanguíneos para confirmar el diagnóstico. Una operación realizada por un neurocirujano especializado suele ser necesaria para tratar una fístula arteriovenosa dural. La cirugía abierta implica que el cirujano exponga el cerebro o la cubierta espinal, y desconecte físicamente el DAB chica F de la dura madre para minimizar el riesgo de futuras complicaciones. La cirugía endovascular consiste en colocar un pequeño tubo, llamado catéter, en las arterias alrededor de la DAB chica F para depositar un material de resina, que destruye la fístula tanto, como sea posible. Este procedimiento se puede hacer por sí solo, o se puede hacer como un precursor de la cirugía abierta para facilitar el procedimiento.